¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, damn, damn, damn De bollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivirte la película azotando y gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Si tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la Rumba y Romance Y son valería y otra vez pa' que nace Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Con calma, yo no sé las líneas Come with a nice young lady Dile a mi stomach, I go glamour I like your pum pum, girl Check the madness, you say Dile a mi stomach, stop a girl down, Elena I love your pum pum, girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el canal